de la banda Jenny Rivera a Más que alegría en verlas, ¿cómo están? Hola, muy bien, contentas de estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Son cinco personas lidiando con su vida de una forma distinta. Por supuesto que sí, se van a divertir, van a llorar, van a reír y van a poder más que nada ver la verdad de las cosas que está pasando en nuestra vida, lo que ha pasado. La gente ha dicho muchísimas cosas, ha criticado muchos chismes, rumores, pero en este reality show van a poder ver la realidad y nos van a ver sin maquillaje, nos van a ver cómo somos. Y yo creo que eso es muy importante porque eso te da como ese contacto directo. Jackie, hábrame un poco sobre esta etapa de la vida sin tu mamá. ¿Cómo ha sido lo más difícil de perder a la madre? Para mí yo creo que ha sido más difícil como mi rol en madre. Siempre necesito unos consejos y no la tengo allí, pero pues tengo mis hermanas y me ayudan mucho. Creo que es un vacío que nunca se va a llenar, pero gracias a Dios que mi mamá nos creyó para ser fuertes y seguir adelante y eso es lo que estamos haciendo. Y Jessica, este será el primer año en que vas a poder votar, ¿no? ¿Cómo te sientes? La verdad es difícil porque tengo dos opciones que no son las mejores, pero voy a votar porque es muy importante a votar ahorita. Sí, chiquis, tú has hablado muy claramente, ¿no? Tú sí has tenido una posición bastante clara, ¿no? Al respecto. Ah, sí, por supuesto que sí. Yo soy una mujer, pues ahorita lo que está pasando y hay que votar, el voto latino es muy importante. Y pues como siempre digo, nuestro voto es nuestra voz y pues si queremos ver un cambio tiene que empezar con nosotros. Muchísimas gracias, chiquis, Yénica y Jackie por estar con nosotros y no se pierdan este reality show por NBC Universo esta noche. Chicas, gracias y así llegamos al final de esta edición de Enfoque. Gracias por dejarme ser parte de su domingo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en el Noticiero Nacional Telemundo. Los temas que son noticia en nuestros días. Vamos a hablar sobre la importancia del voto latino. Son vistos bajo el lente de José Díaz Balán. Esta manifestación del día de hoy se puede decir que es histórica. El tema de migración es algo emocional. Cada domingo en Enfoque. Las historias relevantes para nosotros los hispanos. Quiero que ustedes sean parte de este programa. Son analizadas en detalle. Enfoque con José Díaz Balán. Domingos a las 12.11. En Telemundo.